Y esta va para Manza, Michoacá, y no te rajes, zorro Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mi se me afiguraba, que no te volvería a ver Parece esa macolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me seque tu esperanza, le paso a lo que la mía Por andar en la vagancia, perdí el amor que tenía Y échale bonito, ahí para mi compa Rafa, así nomás Estrellita reluciente, de la nube colorada Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada Soy Michoacán, compa, soy lo más Cariñito donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas, que de la piedad viajabas con rumbo del lago a Cana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán, que de la piedad viajabas con rumbo del lago a Cana Dale Hidalgo Que de la piedad viajabas con rumbo del lago a Cana Que de la piedad viajabas con rumbo del lago a Cana Yo te seguiré buscando por esta tierra tan bella De la piedad viajabas con rumbo del lago a Cana Ya me sueño acariciando esa carita morena A Uruapan iría a Buscarite, Tacámbaro y Pedernales Pascuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando Si saben en donde está, porque me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy pa' Ciudad de Hidalgo Díganle que ando en Zaguayo Y échale Guanajuato, hoy no más No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, sus ferias con sus jugadas Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Ahí en mi León Guanajuato, la vida no vale nada Y así es compa Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí no más tras lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Ahí te va mija Ay, 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 traicionera Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quede ni gota Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias Van hacerte llorar Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Y el destino implacable quiera ver tu final Volverás al camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos y un amor inmortal Porque quiero que sepas que no se de rencores Y a través de mi madre me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas mis tristezas de amores Aunque tú no lo quieras y aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Ese amor no puede ser Si el propósito lo hiciera De dejarla Mi destino es comprenderla Y no olvidarla Y no olvidarla Si no la miraste hoy Hoy Ay la mirarás Mañana Querido amigo Querido amigo Yo Más valía Mejor Mejor Morir Mejor Morir Mejor Hace cuatro o cinco días Que no la mirarás Que no la miró Que no la miró Sentadita En su ventana Si no la mirarás Si no la miraste Si no la miraste hoy Morir 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 ¡Suscríbete! Todos a bailar con este ritmo Todos a bailar sin control Rebazando las manos y girando para un lado Moviendo la cintura con sabor Fuera la tristeza de tu mente No más lágrimas ni desamor Olvídate de tus penas y olvida tus problemas Olvídate y disfruta del amor Baila conmigo y disfruta del momento Baila conmigo sin contra Baila conmigo y olvídate del tiempo Baila conmigo sin contra Todos a bailar con este ritmo Todos a bailar sin control Levantando las manos y girando para un lado Moviendo la cintura con sabor Fuera la tristeza de tu mente No más lágrimas ni desamor Olvídate de tus penas y olvida tus problemas Olvídate y disfruta del amor Baila conmigo sin contra Baila conmigo sin contra Baila conmigo y olvídate del tiempo Baila conmigo sin contra El ritmo báilalo conmigo y baila sin control El ritmo báilalo conmigo y baila sin control Y estaba para todas las monedas Buenitas, pancotas y chaparritas Un beso te di en la mejilla Aquella noche de estrellas Estabas tan linda chiquilla Que como te voy a olvidar Si eres la mujer de mis sueños La mujer que más quiero Lo que siempre soñé Si eres la mujer más hermosa Del jardín linda rosa Lo más bello eres tú Lo más bello eres tú Lo más bello para mí eres tú De mi pequeña hechicera Como le haré pa' olvidarte Como le haré pa' sacarte De mi pobre corazón Si eres la mujer de mis sueños La mujer que más quiero Lo que siempre soñé Lo que siempre soñé Si eres la mujer más hermosa Del jardín linda rosa Lo más bello eres tú Lo más bello eres tú Oh sí Lo más bello eres tú Y no llores Con Juan Ricardo ¡Échale! Qué rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando A veces no sé qué hacer Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demoniosqueado Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Ahorita no sé quién soy Mesero sirve otro trago María, chistóquenme ya Grítenme piedras del campo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demoniosqueado Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Y este es el nuevo sabor para todos ustedes Y suénale, suénale Zorro Hoy no más Que sí porque la quiero Que sí porque la amo Y solo les contesto Que solo estoy enamorado Ella es la que yo quiero Ella es la reina de todas Esa güerita linda La más bonita y la más bailadora Ella es la reina de todas La más bonita, la que baila conmigo La que con un solo beso Me hace sentir ese amor más bonito Ella es la reina de todas La más bonita, la que baila conmigo Te llevaré por siempre en mi corazón Y te daré mi cariño Que sí porque la quiero Que sí porque la amo Y solo les contesto Que solo estoy enamorado Ella es la que yo quiero Ella es la reina de todas Esa güerita linda La más bonita y la más bailadora Ella es la reina de todas La más bonita, la que baila conmigo La que con un solo beso Me hace sentir ese amor más bonito Ella es la reina de todas La más bonita, la que baila conmigo Te llevaré por siempre en mi corazón Y te daré mi cariño La más bonita, la que baila conmigo Ya me canso de llorar La más bonita, la que baila conmigo Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Mejorrajarme De arrancarme Y a los clavos De mi penar Pero mis ojos Se mueren Sin mirar tus ojos Y mi cariño Se está muriendo Por irte a buscar Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Palomanera Palomanera ¿Dónde? ¿Dónde andarás? Palomanera Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Palomanera Palomanera Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Te agarraste Por tu cuenta Las parrandas Palomanera PITZ 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 Gracias.